¿Y estos quiénes son? Pregunta la gente Y uno más prudente, pregunta dónde van Hoy tienen rumbo cierto, pero están contentos Y no sin adaptarnos, que quieren tocar Muchos años en el camino y mucho más por venir He dejado tantas cosas, no volveré a repetir Han dicho cosas, algunos a la voz ¿Quién me va a quitar todo lo bailado? Historias, tragos, risas y gente pasada Amores olvidados en la mesa de un par La banda está lista, dispuesta a tocar Rock and roll incluso en cualquier lugar ¡Gracias! 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 Historias, tragos, risas y gente pasada Historias, tragos, risas y gente pasada La banda está lista, dispuesta a tocar Rock and roll y blues en cualquier lugar Y vamos, vamos, vamos a tocar Ven y que vamos a tocar Un poco de rock and roll y blues Te invito a bailar Y vamos, vamos, vamos a tocar Ven y que vamos a tocar Un poco de rock and roll y blues Te invito a bailar Y vamos, vamos, vamos a tocar Ven y que vamos a tocar Un poco de rock and roll y blues Te invito a bailar ¡Suscríbete al canal!